Hola, yo me llamo Alex y hoy voy a estar leyendo Pio Pio por Waikiko Sato y Eigoro Futamata. Este era uno de mis libros favoritos cuando yo era niño porque me gustan mucho las ilustraciones y me fascinaban los animales. Entonces, empecemos. Pio Pio por Waikiko Sato y Eigoro Futamata. Pio, me voy a pasear, dice el pollito. Pio Pio. Pio Pio. Buenos días, ratoncito. Hacemos un cambio, ¿vale? Si yo te digo Pio, ¿tú qué me dices? Yo te digo Rick. Rick Rick. Buenos días, cerdito. Hacemos un cambio, ¿vale? Si yo te digo Rick, ¿tú qué me dices? Yo te digo Oink. Rick Rick. Oink Oink. Hola, ranita. Hacemos un cambio, ¿vale? Si yo te digo Oink. ¿Tú qué me dices? Yo te digo Oink. Oink Oink. Hola, perro. Hacemos un cambio, ¿vale? Si yo te digo Oink. Tú qué me dices. Yo te digo Oink. Oink Oink. Oink 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 oink. Guau, guau, guau Guau, miau, que monstruo Mira, que bien, hemos hecho el cambio Miau, miau Buenos días, buenos días, tortuga Hacemos un cambio, vale Si yo te digo miau, ¿tú qué me dices? Miau, miau Pero bueno, no vas a decir ni pío Fin ¿Les gustó el libro? Yo sé que a mí sí me gustó Ahora para una pregunta ¿A qué animal asustó el pollito cuando hizo su sonido?